Accidente de tránsito deja a dos personas heridas. La camioneta de la Policía Municipal de placa EGBW954 terminó impactando con otro vehículo que se encontraba estacionado entre las intersecciones de la avenida José Galvez y Calixto. Eran aproximadamente las 1 y 30 de la tarde, cuando Brian Reboredo, conductor de la ciudad, habría evitado chocar frontalmente con otro vehículo, impactando contra el auto de placa A1B099 que estaba estacionado. Señor Romero, la placa de la unidad de chico, Los municipales heridos fueron derivados hacia una clínica privada. Ellos fueron identificados como Pilar Gómez Vilches y Brian Reboredo, asimismo Juan Estrada. El conductor del otro vehículo, Luis Zárate, afectado, señaló que los daños en su auto son de consideración. Exactamente tiene el logotipo de la municipalidad de Huancayo, en la parte de atrás de Hilux ahí abajito. Y bueno, pues ya se lo han llevado a las personas que estaban dentro de la camioneta y a la ambulancia. Había una persona herida, estamos hablando de una mujer, ¿no? Exacto, la mujer, la dama que estaba herida y las otras dos personas, que también ya se la derivaban a uno y el otro que está como no ha ido. ¿Usted va a colocar a una larga? Exactamente, voy a conversar justamente con el gerente de desarrollo económico que me dice y también voy a ir posteriormente a la comisaría a levantar un acta por el tema del daño, ¿no? Porque para que se suba sobre la vereda, el árbol está todo rajado ya de un lado, así fuerte, pues no ha sido como no ha sido. ¿Cuánto más o menos asciende? Mira, yo no sé la verdad porque ya como es la caja secuencial, toda la caja se habrá malogrado los rieles y todo eso por la fuerza del impulso. Ya un mecánico ya verá, pues no sé el tema de eso. ¿Usted es el propietario? Exactamente, yo soy propietario del vehículo. ¿Cuál es su nombre, por favor? Luis David Zárate. En investigaciones, este accidente que dejó una propiedad del estado afectado, así como otro vehículo dañado. El policía que estaba llevando el vehículo contaba con su licencia de conducir. También ese señor se le ha hecho el dosaje etílico y ha salido negativo. Entonces no hay nada que se pueda decir que estuvo en estado etílico o no contaba con su licencia de conducir. Eso es absolutamente falso. Hacemos la aclaración correspondiente.